Hola amigos esta vez un nuevo video esta vez de cuidados del gato surubi recuerden que todos los links de información y vídeos utilizados están en la descripción clasificación científica nombre científico pseudoplatistoma coruscans surubi manchado y pseudoplatistoma fasciatum surubia tigrado reino animalía clase actinopterygi orden siluriformes familia pymelodirae surubi pez nativo de américa del sur que cuenta con dos especies el surubi manchado o pintado y el surubia tigrado tiene gran interés para la pesca deportiva siendo su carne muy apreciada características pertenecen a la familia de los bagres las dos especies de surubi presentan una similitud en la conformación exterior pero se los distingue fácilmente por los dibujos que cada uno presenta en la piel teniendo como color de fondo dos tonalidades de gris el surubi a tigrado tiene manchas transversales negras y en cambio el surubi pintado se encuentra cubierto por una serie de puntos negros que legan hasta la extremidad de la cola lo que no deja duda alguna para su identificación surubi pintado es un pez robusto y cilíndrico de escasa altura cabeza grande deprimida especialmente en el hocico los ojos son pequeños la boca terminal con dientes pequeños y biliformes ostenta barbillas maxilares y mentonianas las aletas son más bien pequeñas siendo la caudal escotada del óvulo iguales es un pez de gran porte llegando a superar los 170 centímetros de longitud total y 50 kilogramos de peso el color de fondo es amarillo parduzco claro negruzco en el dorso y casi blanco en el vientre presenta motas ubicadas sobre el cuerpo y aletas y barras blancas localizadas en lateral y dorsal surubia tígrado el cuerpo es largo y delgado cabeza grande deprimida la diferencia más perceptible a simple vista está en la boca la que presenta un ligero pronunciamiento del labio superior en cambio en el anterior surubi pintado la boca es casi terminal la talla máxima ronda los 125 centímetros y 30 kilogramos de peso es de color pardo oliva con 13 o 14 bandas transversales oscuras que llegan hasta el vientre la parte inferior del flanco y el vientre es de color blanco con escasas manchas oscuras aletas pardo claras con manchas oscuras redondas hábitat es una especie migratoria frecuente en los cauces grandes y a profundidad máxima de noche suele introducirse en riachos secundarios vive en zonas donde la corriente no es fuerte prefiere las calles o corredores donde puede obtener la comida como así también los veriles como se conoce la zona próxima a los grandes desniveles que presenta el fondo de los ríos distribución en américa del sur se extiende desde venezuela hasta el río de la plata abarcando el centro oeste de brasil algunos ríos donde se encuentra son el paraná el uruguay el paraguay el río vermejo el río guay kiraró el antes mencionado río de la plata donde empieza a ser más común encontrar lo que tiempo atrás citar el río amazonas río en el que se destaca por ser la tercera especie en cantidad de ejemplares alimentación es una especie netamente cazadora para obtener su comida prefiere las horas del alba o del crepúsculo y lo hace al acecho espera que ésta pase la confluencia de arroyos menores con una corriente principal es la zona donde se estaciona el surubí esperando su presa su coloración gris parrusca y las manchas de su piel hacen que tanto el pintado como el atigrado se mimeticen con el fondo de los ríos la vegetación y los elementos que permanecen en sus fondos dándoles una excelente cobertura táctica a la hora de cazar utiliza ese camuflaje junto con su escasa movilidad cuando un pez pasa cerca le hace perder el rumbo con un golpe de cola entonces lo chupa con su enorme boca que carece de dientes como la de casi todos los silúridos padres patires sólo una suerte de dientes pequeños o bordes óseos de su maxilar hacen las veces de piezas cortadoras su alimento principal lo constituyen los sábalos que abundan en todos los lugares que habita el surubí integrando su dieta también otros peces como bogas padres armados pero su voracidad lo lleva a capturar otras especies incluyendo ranas y víboras cuando las aguas se enfrían se muestra inactivo y aletargado su carne es muy preciada y tiene valor comercial lo que ha llevado a realizar experiencias exitosas en convertirlo en pez de criadero reproducción ovíparo en cuanto a la reproducción este pez migra buscando las aguas cálidas con la finalidad de desovar la represa hidroeléctrica y azireta impide actualmente su llegada al brasil destino de su recorrido en otros tiempos se puede encontrar en las zonas más profundas de los ríos en pozones o veriles espero y el vídeo haya sido de tu agrado si es así me puedes apoyar con un like y suscribiéndote al canal se despide acuarios gol hasta la próxima